El lema que elegimos para nuestras invitaciones fue El viento de agosto, timón que los trajo de España. Refleja el comienzo de una nueva vida en tierras lejanas. Nuestros inmigrantes llegaron con todas las ilusiones puestas en formar una nueva vida y eso implicó dejar atrás a sus familias, sus hogares, costumbres y cultura. Muy difícil deben haber sido aquellos tiempos. El saberse en tierras extrañas. Un aliciente para recompensar esa falta fue lo que hizo que surgieran estos nuevos espacios para recordar todo aquello dejado en su tierra natal. Es así como nace la Asociación Española. Un 25 de agosto de 1918 se forma la primera comisión provisoria que un mes más tarde conformaría y organizaría la comisión directiva de la Asociación Española de Socorros Mutuos. Hoy, 100 años después, nos encontramos para recordar a aquellos pioneros que hicieron posible esto, siendo parte y miembros activos de una comunidad en progreso. Es inimaginable el esfuerzo realizado por aquellos miembros españoles. Hoy son otros los desafíos que le toca sortear a este grupo de gente que conforman una hermosa comisión con ganas y muchos proyectos. Sabemos que sin esfuerzo y sin la colaboración de la comunidad es imposible sostener una institución. Por eso, le agradecemos todas las contribuciones y apoyos recibidos. Es nuestra intención seguir trabajando y hacer de la Asociación Española una institución abierta y partícipe de la sociedad de la cual formamos parte. Felices 100 años, querida Asociación Española. A la señora Graciela Rodríguez, al señor Intendente Municipal, doctor Darío Balsa, y a la señora Diputada Provincial, Marisol Ciud, a realizar el descubrimiento de la placa que honra el centenario de esta institución. Por ello, invitamos nuevamente al señor Intendente Municipal, doctor Darío Balsa, al señor Director de Cultura, Turismo y Prensa, profesor Alfredo de Data, y a la señora María del Carmen Lucero, vicepresidente de la Comisión Directiva, a descubrir otra placa. ...una impronta muy importante en esta institución. Su familia lo ha demostrado a lo largo de estos años. Tal es el caso de la familia alcalde. Ya por el 1964 Calixto se instaló en Eduardo Castex. Apostó a este pueblo, dejando atrás los recuerdos, las tradiciones, el trabajo, y volcando todo su esfuerzo porque haya un lugar de reunión entre los inmigrantes españoles que llegaban a una tierra totalmente ajena y desconocida. Por ello queremos que a partir de hoy, al cumplir los 100 años de la Asociación Española, nuestro escenario lleve el nombre de la señora Amalia Alcalde, en reconocimiento a todo su trabajo y al de todos sus pares. El acta que designa esta imposición reza lo siguiente. En Eduardo Castex, La Pampa, a los 24 días del mes de agosto de 2018, siendo las 19 horas, se reúne el Consejo Directivo en la sede social, cito en calle Hipólito Yrigoyen, número 1144, y habiendo evaluado el derrotero de esta institución a lo largo de estos 100 años, se reconoce la labor, la dedicación, el esmero puesto de manifiesto de la señora Amalia Alcalde y de quien fuera su padre, un socio ejecutador de la asociación. Por la iniciativa de Amalia se ha logrado recomponer los destinos de la institución. Fueron sus llamados convocando reunión en su casa, su carisma para impulsar acciones, su sonrisa permanente y modestia, que llegó a formar el grupo de hombres y mujeres que se hicieron eco de sus anhelos y hoy trabajan en pos de ella. La comisión directiva en el centenario de la institución quiere hacer el reconocimiento a su labor, instaurando el nombre de Amalia Alcalde al escenario del salón de fiestas con una placa que se descubrirá durante este acto protocolar y que luego será ubicada junto al escenario. Sin más, se da por terminada esta reunión, invitamos a Amalia y a la señora Presidente y la señora Vicepresidente a descubrir la placa.